En futuras sinergias tenemos por delante una nueva mesa redonda titulada la relación de la oncología con la imagen mamaria. Coordina la mesa la doctora Pilar Manchón, que es médico especialista en radiología. Es máster especialista en mastología de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. También es la directora asistencial del Grupo Manchón Centros de Diagnóstico, así como la directora de la Unidad de Diagnóstico Momario. También intervienen en la mesa la doctora Teresa Miguel Áñez, oncóloga radioterápica en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. La doctora Virginia Ruiz, que ya la conocéis, que es oncóloga radioterápica en el Hospital Universitario de Burgos y también se encarga de la dirección médica de la iniciativa Rose Project. También participa Lumudena Calleja, técnico superior de imagen para el diagnóstico técnico de radioterapia y paciente. Cuando queráis. Bueno, muchas gracias a la organización por pensar en mí para celebrar este día con vosotros conocidos y compartirlo con mis compañeras de esta mesa. En esta mesa vamos a pasar por un itinerario que es por el que pasan nuestros pacientes a diario, que desde que llegan como un paciente sin ningún título de oncológico hasta llegar a ser un paciente oncológico y veremos la relación que tenemos entre la oncología y la imagen mamaria. En cuanto a mi parte, os voy a intentar explicar brevemente cómo un paciente se relaciona la parte de la imagen médica y la oncología. Como hemos visto a lo largo de la mañana, son tres las técnicas de diagnóstico que vamos a poner en marcha cuando nos llega un paciente que posiblemente sea asintomático y simplemente haya venido para hacerse una mamografía y se le haya detectado una anomalía o otras veces simplemente un paciente que ya ha presentado alguna clínica y que o él mismo o su clínico nos lo envía para un diagnóstico por imagen. A través de estas imágenes empezaremos un recorrido que normalmente con la mamografía y ecografía sería el recorrido básico y en caso en algunas ocasiones utilizaremos la resonancia magnética. Afortunadamente la mayoría de las patologías que vemos en la unidad de mama son patologías benignas, pero el paciente no lo sabe cuando le han detectado una anomalía está pensando directamente en oncología. Entonces es importante que con una técnica tan sencilla como la ecografía muchas veces podemos calmar ese miedo, esa ansiedad y detectar pequeños quistes mamarios, fibradenomas u otras lesiones que no van a necesitar más intervención por nuestra parte para etiquetarlas como benignas y que van a calmar al paciente y al clínico que nos la remite. En otras ocasiones vamos a liderar con otras lesiones más frecuentes últimamente en relación a la mejora de las de la resolución de imagen de la mamografía digital por la detección de microcalcificaciones. Hablaremos de hiperplasias, atipias, atipia epitelial plana y otras lesiones que van a necesitar, que todo el que sean benignas van a necesitar un tratamiento y hay que poder explicar a la paciente que eso supone un cierto aumento en el riesgo de padecer un cáncer de mama. Bueno, para llegar a un diagnóstico como hemos visto a lo largo de la mañana vamos a utilizar distintas técnicas de biopsia. Generalmente la ecografía es la técnica de elección por ser la más inocua y cómoda para el paciente, rápida y efectiva. En otras ocasiones cuando la lesión solo es visible por mamografía haremos la biopsia por mamografía, por esterotaxia o por tomosíntesis. Y en solo en contadas ocasiones cuando la lesión solo es visible por la resonancia tendremos que poner el dispositivo más complejo que tenemos que es a través de la resonancia magnética. Y bien, ya tenemos un paciente y ya le hemos diagnosticado un cáncer de mama. Ahora tenemos que recibimos el resultado del patólogo y nos da una cierta información que además de conjugarla y compartirla con nuestros especialistas de la unidad de mama le hemos de explicar al paciente. Muchas veces son términos difíciles de entender, pero los vamos a intentar un poco desganar. Primero nos hablarán del tipo histológico. Es muy importante si la lesión es una lesión in situ, una lesión infiltrante. El cambio será muy importante a nivel del tratamiento que va a recibir el paciente y del pronóstico. Igualmente, en el tipo histológico nos hablarán si la histología habla de un carcinoma ductal o un lobulillar. Otro tipo de clasificación que nos añaden los patólogos es el grado histológico, el grado celular y entonces nos hablará de una lesión de bajo grado, de poca agresividad, una de grado intermedio o de alto grado. Además de esto, las técnicas de inmunostoquímica nos permiten explorar cuáles son los receptores que sobrespece la membrana celular de estos tumores y entonces con esto nos darán una información sobre cuáles son los receptores hormonales, receptor HER2 y todo esto lo conjugaramos de manera que podamos pasar de una sola enfermedad, que es lo que podíamos pensar antes que era el cáncer de mama, a un montón de enfermedades diferenciadas por su biología muy diferente y que darán lugares a tratamientos muy diferentes. Hablamos de los subtipos moleculares como son el luminal A, luminal B, el HER2 y el triple negativo. Todo esto se conjugará además con el tamaño de la lesión y cómo está el estado de la axila y si hay algún órgano distal afectado. Todo esto nos llevará a que los oncólogos planifiquen un tratamiento personalizado para esa paciente y para este tipo de cáncer de mama, que será muy diferente del de la paciente de al lado, lo que llamaremos la medicina personalizada. Pero el radiólogo se va a encontrar en ese itinerario del paciente hacia la oncología, se va a encontrar en otras ocasiones. Después del diagnóstico el paciente posiblemente necesitará un estudio de extensión en el que intervendrá de nuevo la imagen por el diagnóstico. En el caso de la mama, la extensión a través de la resonancia magnética ha demostrado que es una técnica muy interesante que aporta nuevos hallazgos que pueden cambiar el rumbo de ese tratamiento. Es posible que el paciente necesite la localización de ese tumor porque ese tumor vaya a ser sometido a una neoadjuvancia y le tengamos que poner un pequeño clip para controlarlo a lo largo del tratamiento. También es posible que el cirujano decida que es una lesión no palpable y que para guiar su cirugía necesita que le pongamos un arpón. Otras, una vez iniciado el tratamiento con la neoadjuvancia, también vamos a poder necesitar un control evolutivo de ese tumor con una resonancia magnética, con una ecografía o con una mamografía. Y una vez remitido el tumor, el paciente vendrá al servicio diagnóstico por imagen igualmente para hacer sus controles habituales, una mamografía, otra vez una ecografía si es necesario. Es toda la trayectoria que el paciente oncológico realiza dentro de un servicio de diagnóstico por imagen. Pero el radiólogo, como hemos visto, no es no solo un especialista multidisciplinar que actúa en unidades de mama de forma conjunta, sino que también debe manejar muchas modalidades diferentes de imagen, no solo la ecografía y la mamografía, sino también la resonancia magnética, muchos métodos de biopsia, conjugando todo esto y haciendo que la experiencia para el paciente sea más viable al poder actuar en los comités de tumores de manera que pueda seguir formándose y formar a los demás especialistas que componen al comité. Y esto es todo. Bueno, lo primero de todo es agradecer a los organizadores que hayan querido contar conmigo para hablar en una jornada como esta. Cuando me plantearon en hablar en este tipo de jornada que teníamos desde pacientes a distintos profesionales, muchos ajenos a la radioterapia, me puse a pensar en todas aquellas dudas que me plantean las pacientes cuando llegan a la consulta, que son prácticamente todas, porque la radioterapia es una gran desconocida. De hecho, pues en la carrera nos dan cuatro pinceladas y luego hace poco fue el Día Internacional del Cáncer de Mama y me puse a buscar en Google, en el doctor Google, las noticias que habían salido del cáncer de mama. Me salieron más de cinco millones en menos de un minuto y de esas me puse a mirar en algunos de los periódicos así más conocidos y relevantes y me encontré con que casi todas eran hechas entrevistas a oncólogos médicos sobre el tratamiento sistémico, la epidemiología, la inmunoterapia, el consejo genético y demás y solo en una mencionaba un poco por encima el papel de la radioterapia tan importante como el que tiene en el tratamiento conservador. De hecho, pues también el cáncer cada vez se trata más en la televisión, en el cine y demás y son muchas las películas que hablan de la radioterapia, o sea, del cáncer de mama, como estas que os pongo. Y bueno, siempre tratan más bien el trato, la parte personal de la paciente y a lo mejor mencionan un poquito del momento de la quimioterapia o la cirugía. Me puse a ver, para buscar a ver si alguna mencionaba algo, me puse a ver la de mama, de Julio Meden de hace poquito, con Penelo Precruz como protagonista, buscando que ya que era de hace poco y tal, digo, a ver si dicen algo de las sesiones o algo de tratamiento de la radioterapia. Y bueno, suelo decir que deja mucho, está muy bien para lo personal quizá, el tema del tratamiento pues ni la mencionaba ni creo que fuera un tratamiento lo más realista posible, la verdad. Y luego, bueno, en varias series españolas podemos encontrarnos ahora que trata mi cáncer de mama, como pasa en seis hermanas, que yo no la vi, pero sí que buscando cosas de la radioterapia en televisión, me salió como una de las hermanas se negaba totalmente a recibir la radioterapia. Y ahora Velvet, pues yo sí que lo veo y estoy como a ver si a Rita la operan o no, imagino que luego no habrá nada de la radioterapia, imagino, pero bueno, ya lo veremos. Y aquí, bueno, es que también coincide que ahora esto me he puesto a ver Breaking Bad, es de hace más años, pero yo me ha dado por verla ahora, que todo el mundo me la recomendaba. Y sí que no es de cáncer de mama, es de un cáncer de pulmón, pero bueno, me ha llamado la atención, yo voy por la tercera temporada, tampoco voy a decir cómo es, pero sí que voy a mencionar cómo me llama la atención de que sí que se ve en el momento en el que le meten en la máquina de tratamiento de radioterapia, cómo le inmovilizan y ese efecto en la piel que puede tener, que tanta se conoce, la epitelitis y demás, en la foto que os pongo. Y bueno, entonces, con lo poco que se sabe en general y en la carrera también, ¿qué pasa? Pues que llegan a la consulta y ¿qué es la radioterapia? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué es esto de la radioterapia? De hecho, si se ponen a buscar un poquito en internet, me pasó esto, me puse no en español, porque yo busco muchas cosas y no me van a salir esas sugerencias, pero sí que la mejor es que en inglés, imágenes y me salió la tercera opción, que la radioterapia quema. Hay unas imágenes que no son las que he elegido porque me parecen bastante más desagradables y de hecho, pues sí que se puede pasar, pero que no es lo más frecuente y parece que cuando uno ve eso va a ir a radioterapia que le tostemos como un pollo, básicamente es algo así la imagen que puede llegar a dar. Y la radioterapia en el cáncer de mama tiene un papel mucho más importante de que se piensa, con más de 100 años de historia y gracias a ella ha sido posible el tratamiento conservador, evitando de un 70 a un 80% de las mastectomías, con un resultado en cifras de supervivencia incluso superior al que se consigue algunas series de la mastectomía. De tal manera que cuando llegáis a mi primera consulta, lo que intento explicaros, lo que intentamos explicaros nosotros es el tratamiento que vamos a hacer, que es un tratamiento local y los pasos que vamos a hacer para que ese tratamiento sea reproductible, fiable y cuando tratemos, tratemos lo que queremos y no lo de alrededor, ese medio que quememos la piel, quememos pulmón, quememos todo lo que hay. De tal manera, pues esto ya, la primera parte es hacer un escáner, un escáner que se hace con una inmovilización para eso, para hacerlo reproducible en cada día de tratamiento. Aquí hay varios sistemas de inmovilización, en mi hospital el que más usamos es el plano inclinado, en otros es la cuna alfa y el del medio es uno que se hace para las mamás muy grandes, en decúbito prono, tumbadas, boca abajo, que es verdad que ve que los resultados son muy buenos para ese tipo de mamás. Y lo dicho, son TAC de planificación, que es un TAC y no una resonancia, porque muchas veces cuando vienen las pacientes a mi consulta me llama la atención que me dicen que si es la prueba esa larga que le han hecho durante el diagnóstico, refiriéndose a esa resonancia, sobre todo si son más nerviosas o lo han pasado mal por ser bastante una prueba larga, que a veces si tienes algo de claustrofobia o tal, lo pasas un poco mal. El TAC, pues aquí tenemos un ejemplo de una paciente con el plano inclinado tumbado a boca arriba, en decúbito, y la otra paciente en prono. Una vez hecho eso, se coge con los láseres unos puntos de referencia, que son los que yo llamo los pequeños autotrabajos de la radioterapia, los lunares de la radioterapia, que realmente puede que impresione de inicio, pero que son muy útiles a la hora de luego hacer reproducible ese tratamiento en la máquina. Una vez hecho, se cogen las imágenes y es cuando nosotros pasamos a hacer la definición, con los técnicos, claro, y nosotros también, de lo que es los órganos de riesgo y los volúmenes que planificamos de tratamiento, que son los PTVs. Este es un ejemplo de una mamá, de solo mamá, con los pulmones, el corazón, el esófago, y un ejemplo de una mamá con drenaje ganglionar. Aquí, pues, señalaros que ese tema que preocupa tanto, que es la efectuación de la piel, en mi caso, en mi servicio y en otros donde he estado, lo que hacemos es, salvo que esté afectada y necesitemos tratarla, obviamente, lo que hacemos es hacer un volumen ficticio de unos 3, 5 milímetros menos que el contorno de la paciente para que luego, cuando el físico vaya a planificarlo, no tenga que forzar tanto el tratamiento a ese nivel y que realmente se lleve mejor de lo que uno se piensa, de inicio, cuando llega a nuestra consulta. A la hora de prescribir las dosis, esta es una diapositiva del doctor Montero, que la podéis ver, si no lo conocéis, en su blog, el Danza de Llamas, que lo recomiendo, donde se ve, estoy hablando todo el rato del tratamiento conservador, por el poco tiempo que dispongo, pero bueno, que es la evolución de la radioterapia en el cáncer de mama, en el tratamiento conservador, como se ha pasado de tratamientos de 6 semanas y media, 7, a tratamientos que ahora están en 3, 4 semanas, dando un poquito más de dosis cada día, menos días. Y se está viendo que el resultado es equiparable al del tratamiento largo, que se lleva mucho mejor, porque al ser menos tiempo siempre se lleva mejor que cuando tienes que ir tantos días a la radioterapia. De tal manera que en estos tratamientos tendríamos una primera fase de radioterapia externa, que se da en toda la mama, y luego una segunda fase o bus que llamamos o sobreimpresión a nivel del lecho quirúrgico, que normalmente los cirujanos nos dejan en el momento de la operación unos clips para guiarnos a nosotros, y que también, pues hoy os pongo que se puede hacer con distintas técnicas. Luego mencionar a que cada vez vamos avanzando más a tratamientos más cortos, más llevaderos, porque se está viendo que en las pacientes que tienen un tumor muy inicial, muy pequeño, con un buen perfil y de menopáusica sobre todo, se puede hacer un tratamiento que no incluya toda la mama, sino solo una parte, que es la irradiación parcial, con distintas técnicas que en vez de en tantos días de tratamiento se hace en una semana, bueno, o incluso en el propio quirófano, como ya os mencionó Juan Antonio, José Antonio. El caso es que, como dice el doctor Montero, menos es más, menos tratamiento cada vez más corto, si parece que vamos a que eso, con un resultado igual, incluso mejor por el hecho de que son menos días de tratamiento. Las restricciones que les ponemos a los en física cuando prescribimos la dosis son estas, yo he puesto un ejemplo de la mama hipofraccionada, que quiere decir que damos más dosis menos días, para que veáis que siempre se van a cumplir y se hace para que luego se tolere bien y no haya efectos secundarios que tanto miedo se tiene. Aquí serían varios ejemplos, por poneros este, es uno de uno solo a mama, veis como a veces yo la consulto e intento dibujaros como serían los campos tangenciales a los que me refiero y demás, aquí lo veis, veis como este sería un histograma dosis volumen que llamamos, donde vemos las restricciones que hemos puesto y, por ejemplo, pues aquí se ve muy bien en el pulmón, no voy a meterme en cifras, pero sí que está muy por debajo de los límites que tenemos. Aquí sería un ejemplo de la otra, solo la mama, en este caso hay más campos porque lo que hago es un tratamiento con la segunda parte integrada dentro de la primera, de tal manera que estamos dando más dosis a la vez en la zona donde estaba el tumor y en el resto de la mama un poquito de menos. Y veis igual, que damos más, pero veis ahora, se ve muy bien como lo que es el nivel del pulmón llega muy poquito, que es la pequeña franja que está pegada y que obviamente algo lleva, pero nada que no sea dentro de los límites que tenemos y bastante por debajo, de hecho. Y aquí sería otro ejemplo, pero esta vez de la mama, una mama también, lo que hablo, siempre no he hablado de mastectomía, sino de mamas como observadas, con drenaje ganglionar. Igual, aquí el pulmón quizá son campos más grandes y puede recibir un pelín más, pero también estamos muy por debajo de los límites que tenemos. Una vez aprobamos el tratamiento ya llega el momento de la puesta en máquina en donde los técnicos os van a colocar en relación a esos puntos que os hacemos, esos pequeños tatuajes que os hacemos en el momento del TAC de planificación. Con esa inmovilización en busca de reproducir lo que hemos planificado. De tal manera que se coloca y se hacen unas comprobaciones. Hay varias formas, pero lo más normal es que sean con las placas que son estas o DRRs que llamamos, aunque también ahora hay técnicas nuevas que se hacen con COMBIN, con TACs y demás, pero esto es lo más común. Y lo que hacemos es colocarlo, es fusionarlo con la imagen cogida en el momento del TAC y entonces se hacen una serie de movimientos que no se ven muy bien, pero son los que se ven ahí abajo a la izquierda, que son los que se corrigen, se vuelve a meter en la máquina, os corrigen esos movimientos, se vuelve a hacer la comprobación y se asegura uno de que el tratamiento es igual que en el momento de hacer el TAC. Y bueno, luego pasáis a un seguimiento, como digo al principio, por enfermería y por nosotros todos los días, o sea, todas las semanas normalmente. Y bueno, es que yo en mi hospital hago mucho braquiterapia, no quería dejar de mencionarla, sé que antes también se mencionó un poquito, que es un tratamiento que es más de dentro a afuera, como llamo yo, mucho más localizado y aquí sería un ejemplo, lo hacemos mucho como sobreimpresión a la radioterapia externa o como una irradiación parcial, es una muy buena técnica. Y en la foto de la derecha es una dosimetría donde vemos en volúmenes profundos, a veces la radioterapia nos permite tratar lo que queremos, sin tener que tratar todo alrededor cuando no es necesario. Y luego la intraoperatoria, también nos han hablado, y más que nada es como en los centros que pueden tener esta técnica, que no son todos, por desgracia no todos tenemos la técnica, pero es verdad que con máquinas especiales, en esos casos donde se podría hacer un tratamiento de irradiación parcial, de buen pronóstico, pequeños y demás, se hace un tratamiento dentro de la propia cirugía y entonces ya se evita la necesidad, ahí estamos dando en el momento del lecho del tumor, viéndolo in situ, se trata ese lecho y no es necesario tratar más, salvo que por lo que sea durante la cirugía haya salido algún factor que digan que al final va a necesitar radioterapia externa, en el cuyo caso se hace, pero se hace menos dosis y se supone que ya, bueno, ya se ahorran el tema de la parte de la sobreimpresión del tumor. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar ser breve y un poco como voy al hilo de Tere Miguel Áñez, pues voy a, algunas cosas se van a repetir. Bueno, ya tenemos a la paciente que está en su última sesión y qué es lo que pasa ahora. Bueno, esto ya os lo ha dicho Tere y no voy a reincidir. Gracias al hipofraccionamiento se ha conseguido aumentar el confort de las pacientes y posiblemente se convierta en el nuevo gol estándar de la radioterapia en el cáncer de mama. Quiero, a pesar de las imágenes que vais a ver, porque a mí me toca hablar de la parte fea de la radioterapia, que son los efectos secundarios, deciros que las pacientes que no se conserva la mama, en algunos casos, sobre todo si hay factores de riesgo, pues a veces hay que dar radioterapia, pero en general es un tratamiento cómodo y muy bien tolerado y que también tiene un impacto sobre la supervivencia. Es decir, a pesar de ser un tratamiento local, también conseguimos un efecto sistémico. Durante el seguimiento, o sea, durante el tratamiento de radioterapia, nosotros controlamos a las pacientes de forma semanal, bien por enfermería o bien el médico. Y básicamente estos son los tres síntomas más importantes que controlamos durante la radioterapia, que son la astenia o el cansancio, la dermitis, la piel, y la esofagitis, que se produce en el caso de que tengamos que tratar las áreas supracaviculares. Para ello utilizamos la escala de gradación de la OMS. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería una escala de gradación de la dermitis. Un grado 1 sería cuando la piel se pone un poquito roja. Un grado 2 sería ya cuando hay descamación. Y el grado 3 sería cuando ya la piel no está íntegra y se abre y se produce una pequeña hemorragia o supuración. Un grado 4 ya sería necrosis. Que sepáis que la mayoría de las pacientes, el 80-90% de las pacientes, tienen grado 1 o 2 en la actualidad. Aquí tenéis un ejemplo gráfico de lo que serían las dermitis. Estas son las más comunes. La grado 1, como podéis comprobar en la fotografía, casi es imperceptible. Casi se lo nota solo la paciente. O si te fijas un poco, está la mama un poquito más roja. El grado 2, pues ya es más evidente. Y el grado 3 es lo que os comentaba ya. Se observa una pérdida de integridad de la piel. Durante el tratamiento nosotros damos una serie de consejos. Esto sobre todo pertenece a la enfermería, sobre lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, las cremas, los cuidados. El tema del autocuidado es muy importante. ¿Y qué pasa cuando ya han acabado la radioterapia? Pues aquí viene el verdadero caballo de botella, la normalización del tratamiento, que es de lo que he venido a hablar. Durante esta fase, las pacientes tienen lo que yo vengo a denominar el síndrome de Damocles. Damocles era el cortesano del rey Dionisio III y él veía lo bien que vivía el rey, como cualquier rey que se preste. Y él, pues, le hubiera gustado estar en ese trono y en su puesto. Y un día el rey le dijo, si quieres, te doy la corona, te sientas en mi trono. Pero le colocó una espada encima de la cabeza aguantado con un hilo de crin. Al verse allí con la espada en la cabeza, dijo, no, no, yo no quiero ser rey, prefiero seguir siendo cortesano. Con esta imagen tan gráfica, os quiero decir que muchas pacientes, cuando acaban el tratamiento, es cuando realmente pueden entrar, a lo mejor durante el tratamiento se sienten como en una red que les protege y una vez acaban el tratamiento sienten que esa red se va. Y encima también los amigos, los familiares, como ya has pasado el tratamiento, que es la parte dura, pues te abandonan. ¿Y qué ocurre en esta etapa? Pues las pacientes sienten ansiedad anticipatoria, descubren lo que es la incertidumbre real, porque ahora, ¿qué me va a pasar? Miedo a las recidivas, miedo a que me puede volver a salir la enfermedad, angustia ante cualquier prueba que se haga, analíticas, visitas médicas. Sobre todo reaparece cuando hablan con algún caso cercano en el que ha habido una recurrencia. Y se sienten culpables, porque existe una cierta tiranía de lo que es el optimismo, ¿no? Las pacientes tienen que ir con su lacito rosa sonriendo todo el día y qué guay es esto de ser enferma de cáncer. Y no es así. Tienen derecho a sentirse tristes, tienen derecho a que en algún momento pues se sientan que esa red no les protege. Y se sienten culpables, se sienten tristes. Y en ese momento también debemos estar al lado de las pacientes. Muchas de ellas es en este momento cuando más tratamiento psicológico pueden necesitar, aunque parezca paradójico. ¿Qué controles hacemos? Pues lo ideal, y en esto es una autocrítica que hago yo, se debería hacer alternancia con el resto de los, ya hemos visto lo que son las unidades de mama, con el resto de especialistas que intervenimos. Porque muchas veces hay duplicidades, duplicidades de pruebas, duplicidades de opiniones, a veces controvertidas. Y entonces, bueno, la periodicidad en el seguimiento debe establecerse según el caso. Debe ser cada tres, seis meses los dos primeros años. Esto es en regla general, no es algo fijo. De seis a doce meses los tres años siguientes y luego una vez al año. Sería interesante el que el paciente tuviera un médico de referencia, alguien de confianza con el que siempre pudiera hablar. Pero bueno, esto es una idea que lanzo. ¿Qué controles hay que hacer? Pues bueno, hay que hacer una historia clínica, un examen físico cada vez, la mamografía anual, una analítica si es necesario, y en las mamás muy densas o con prótesis mamarias puede ser recomendable incluso hacer la resonancia. También es importante acordarnos de mandar a consejo genético aquellos casos en los que veamos un claro perfil familiar, cuando hay un caso de una mujer de menos de 40 años o cuando hay un carcinoma de mamá en el varón. ¿Y qué controles hacemos? ¿Para qué son estos controles? Pues tratamiento. Pues básicamente para detectar las recidivas y para el seguimiento de la toxicidad o secuelas del tratamiento. Estas son todas las cosas que nos podemos encontrar, pero no son obligatorias. Esto es como leerse un prospecto y realmente uno se asusta cuando lee un prospecto, pero normalmente la mayoría de las cosas no te ocurren. Y aquí, bueno, pues un ejemplo gráfico de distintos efectos secundarios. Si podéis fijaros en estas mamás, pues para mí, cosméticamente han quedado muy bien, pero bueno, hay una ligera fibrosis de la mama irradiada y una disqueta asimetría, que para mí podría ser aceptable. Lo que podría ser más inaceptable son estas placas de fibrosis con telangiectasias, que esto ya afortunadamente con las nuevas técnicas de radioterapia lo vemos menos, pero en alguna paciente irradiada o con cobalto, pues todavía puede verse. Este es un ejemplo de neumonitis, de la imagen que se puede producir después de una irradiación, que esto es otro efecto que nosotros durante la planificación también controlamos si creemos o queremos que sea lo mínimo posible. El linfedema, el linfedema no es producido por la radioterapia per se, normalmente es producido por el vaciado axilar y afortunadamente, gracias a la biopsia selectiva de la vanglicentinela, se ha reducido mucho esta posibilidad y la calidad de vida de las pacientes. Pero bueno, en el caso de que haya vaciado y se haya producido la radioterapia, pues el riesgo de linfedema es mayor. Y al otro lado tenéis una imagen de un edema mamario por radioterapia. Voy a hablar de la reconstrucción muy brevemente, aunque Merche ya nos ha expuesto de forma gráfica lo que era. Bueno, se recomienda realizar una vez ha finalizado todos los tratamientos. Nosotros, por ejemplo, recomendamos en nuestro centro hacerlo al año. Se puede hacer con un expansor y prótesis o bien con tejido autólogo. Hay diferentes técnicas. Yo no soy cirujano plástico, pero bueno, se puede hacer con un colgajo cutáneo del abdomen o bien de la parte dorsal. En este momento también es muy importante para las pacientes porque reconstruye lo que es su imagen corporal. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería expansor y prótesis. El expansor es como un globo que se coloca debajo de la piel, que expande la piel hasta que esté más o menos del tamaño de la otra mama y luego se coloca una prótesis y finalmente se reconstruye el pezón o bien con pigmentación o bien con tejido de una zona más oscura del cuerpo. Aquí tenéis una reconstrucción de abdomen y aquí otra del tejido del latissimus dorsi de la espalda. Para acabar, vamos a hablar de la normalización. Tras la realización pues entran el proceso de normalización que es un proceso de adaptación física y psicológica. Tenéis que pensar que las pacientes tienen que reinsertarse en su vida personal, en su vida familiar, su vida social e incluso en su vida laboral. Para ello, bueno, este es un proyecto personal que se llama Rose Project que os lo voy a presentar brevemente que lo que trata es de normalizar este proceso. Para ello, me llevo a las pacientes fuera del hospital porque el hospital considero que es un medio muy hostil y me las llevo a un ambiente mucho más amigable como es un balneario. Y allí hacemos educación y promoción para la salud oncológica. Que entiendan la enfermedad, que conozcan los tratamientos. Curiosamente, muchas pacientes que han pasado por esto no entienden por qué se les ha hecho una quimioterapia, una radioterapia y aquí descubren por qué se les ha hecho. Es curioso que tengan que llegar a esta etapa para entenderlo. Cómo adaptarse a esta nueva situación física y psicológica y dar una serie de ingredientes. No todo lo que damos va a servir para todo el mundo, pero cada paciente coge su ingrediente y hace su propia receta. Y a la vez, cerrando el círculo, las pacientes pueden ayudar a sí mismo y colaborar con otras pacientes que estén pasando por esa experiencia. tuvimos la primera edición hace justo un año en noviembre del 2015 en Lanjarón y aquí estamos con el primer grupo de pacientes y me acompaña una oncóloga médica de Asturias. Este es un taller que hicimos de risoterapia y aquí la parte más chula, en el balneario haciendo un tratamiento de balneoterapia. Y para acabar, pues bueno, deciros que deja que tu actitud cambie tu entorno, pero nunca dejes que tu entorno cambie tu actitud. Gracias por vuestra atención. Bueno, y para ir al hilo de mi compañera, porque ella es, además de compañera, es amiga, Almudena os va a contar su historia. Todo empezó un 28 de diciembre de 2015, pero esto no es ninguna inocentada. Hola, buenos días. Soy Almudena y vengo a hablar de mis tetas. Llevamos toda la mañana viendo imágenes y voy a poner otras imágenes que no son ni mamos, ni ecos, ni fotones, ni nada. Vengo a hablar de mí. Yo soy técnico de imagen, soy técnico de radioterapia y según dicen mis informes soy también paciente oncológico. Yo tengo una vida normal, tenía mi trabajo, acababa de firmar una vacante interina, estaba buscando una casa, iba a firmar una hipoteca, tengo mamas poliquísticas y las suelo revisar y encontré un nódulo nuevo y dije voy a palparlo como que no fuera mío, a ver qué me encuentro. Era un nódulo liso, redondo, se movía, pero por una parte no se movía. Entonces yo volví a mi ginecólogo que hacía dos meses que había hecho mi revisión anual y entonces me gané una eco y un PAF. Me dieron los informes en un fibradenoma pero eso no dejaba de crecer. Así que volví a escribir a mi ginecólogo y dije esto no para de crecer, vamos a verlo otra vez. Programamos una intervención quirúrgica el día 28 de diciembre y cuando fui a la consulta me encontré con que era un carcinoma ductal infiltrante de grado 3 y en ese momento pues te empiezas a pensar todo lo que te va a venir encima, que es lo que ves todos los días, son mamos, ecos, biopsias, la radioterapia, los efectos secundarios y una vez más me acuerdo de mi hipoteca y os acabo de firmar una hipoteca, ¿qué hago yo ahora con esto? Así que como tengo tanta información, sé por lo que voy a pasar, sé cómo funciona la quimio y la radio, pues decidí ir cortándome el pelo porque así el impacto psicológico es menor que parece que no pero ayuda mucho. Lo que sí que echa de menos en este momento es un psicólogo que te asesora en el primer momento de cómo llevar esto porque mi mayor preocupación era cómo llego yo a mi casa y le cuento le cuento a mi familia que yo ahora voy a pasar por esto cuando con mi padre ya he pasado por algo parecido. Ese mismo día llegué a mi casa con dos hielos dentro del sujetador porque me hicieron otras dos biopsias, no estaban seguros de que estuviera en otra parte así que me gané una biopsia axilar y en otro núdulo que había por ahí. Gracias a que trabajo en ese hospital y a que estoy medio enchufada pues llegué a la patología mamaria lo antes posible. Ya tenía hechas todas las pruebas diagnósticas, el TAC, la resonancia, biopsias, todo y todo era normal. Pero claro, como después de estudiar el caso vieron que el tejido tumoral estaba en contacto con el tejido sano te hicieron hacer una mastectomía porque no sabían por dónde ampliar márgenes. Lo que yo no sabía es que los tumores vienen envasados al vacío. El mío venía diferente y entonces dijeron vamos a hacer una mastectomía. Me negaron también una reconstrucción inmediata porque no les venía bien para la radioterapia. Entonces ahí te paras a pensar y el psicólogo que ha dicho en este caso, nadie piensa en mí que soy el paciente. ¿Qué hago yo ahora con 35 años? Te ves en la playa tumbada con una teta de plástico, la otra ahí colgando y dices esto no puede ser. Así que volví a repasar todos los informes y entonces mi radioencologa me recordó quién soy. Esto es para los de patología mamaria que no tenían muy claro cómo hacer la ampliación de márgenes. Mi oncóloga me recordó que soy técnico. Así que volví a mirarme mis informes y me decidí a apostar por una cirugía conservadora de mama para lo que me tuve que trasladar a Barcelona al centro donde trabajé donde sabían perfectamente cómo ampliar márgenes donde sabían perfectamente cómo operarme donde estuve muy cómoda me trataron muy bien y la verdad es que es la mejor decisión que he tomado en todo este proceso conseguí salvar la mama y aquí están las dos. Lo que te plantean después de todo esto es una preservación ovárica que claro vas un poco a contrarreloj porque tienes que hacer la preservación ovárica entre la cirugía y la quimio. Yo no tenía casi tiempo porque mi tumor era bastante agresivo y solamente tenía un mes de plazo. Entonces yo intenté hacer la preservación ovárica sometí al tratamiento hormonal pero al final no se pudo realizar. Y aquí donde también yo creo que se necesita un poco de apoyo psicológico porque además de que estás dentro de todo este proceso de que te dicen que vas a perder la mama o que a lo mejor pierdes las dos o que sabes que vas a perder el pelo que vas a perder el apetito que vas a perder las riendas de tu vida ahora de repente a lo mejor pierdes la posibilidad de ser madre. Entonces yo creo que aquí que alguien te asesore de cómo llevarlo o de las técnicas que luego puede haber después es importante. Después de todo esto empecé la quimio que son entre cinco o seis meses de visitas semanales al hospital en mi caso fueron 16 ciclos de estas muchas horas en los pasillos vas a analíticas tienes que esperar consultas tienes que esperar y hay veces que incluso tienes que volver al día siguiente porque no hay más horas en el día para todos los pacientes que son y ponerle su tratamiento. Entonces durante estos meses que vas a estar ahí que vas te sientes mal te sientes cansado yo me propuse que tenía que salir a la calle y hacer vida normal siempre que pudiera eso de estar vomitando en casa y mal pues no. Así que esto es lo que hice me fui con los amigos me fui a cenar me fui a la playa amigas que se apuntan a la carrera de la mujer y van enseñando tus tetas por ahí me fui a conciertos y la verdad es que todo esto yo creo que es una de las mejores medicaciones que puedes tener la familia los amigos bueno y después de la quimio viene la radioterapia que más o menos tienes que descansar un mes y yo me encontraba bien casi no tenía toxicidad estaba un poquito enchufada y entonces hice un poquito de presión para empezar un poquito antes que este es otro servicio en el que necesitamos un psicólogo pues estamos un poco tronadillos todos cuando llegas a este punto también ya estás muy cansado tienes ganas de terminar las emociones las tienes a flor de piel es un servicio muy desconocido y estando en oncología muchas pacientes también se preguntan ¿qué es la radioterapia? ¿qué te van a hacer? tal vez aquí un asesoramiento psicológico tampoco nos vendría mal lo más importante de la radioterapia como ya se ha dicho es el posicionamiento ese es mi tratamiento el posicionamiento diario el estar cómodo el estar relajado estar quieto pero claro cuando tú vas a tu servicio te tienes que desnudar delante de tus compañeros de trabajo estar quieta cómoda relajada con el aire acondicionado dándote hay de pleno las cámaras de seguridad pues es un poco es un poco complicado pero bueno lo más difícil uy ¿qué me ha pasado? lo más difícil para mí como técnico estar en radioterapia es no poder saber lo que está pasando fuera del búnker porque estás acostumbrado a estar en una otra posición entonces para mí eso de no poder ver las imágenes que se me hacían los movimientos que se me hacían y todo ha sido complicado pero bueno gracias a que sabemos cómo funciona todo por los ruiditos que hacía la máquina los movimientos y todo sabía perfectamente lo que estaban haciendo lo que estaban moviendo y entonces ya es diferente cosa que otra paciente normal no sabe porque está mucho tiempo hay quieta entre que ven las imágenes y tienen el tratamiento pasa un tiempo también hay que moverse y es complicado y lo mejor que ha pasado durante todo este año es que esto ha terminado ya que estoy muy contenta estoy muy bien y que queda mucho por vivir todavía bueno yo quería preguntarle a Teresa a ver cómo vive esta dualidad de su especialidad de manejado de imágenes de alta tecnología y a la verdad emociones tan fuertes como la que nos ha contado Almudena ahora mismo pues vamos yo intento muchas veces la parte de la tecnología se lo dejo sobre todo a la parte de la pues a los radiofísicos a los pacientes a los encargados luego de o los técnicos que se encargan del tratamiento y demás y mi parte más bien me voy más para la parte más empática con las pacientes de tener más a veces hecho de menos lo que decía antes cuando hablábamos del tiempo en la consulta que no te da tiempo realmente a lo mejor a dedicarlas todo el tiempo que podrían necesitar y demás y que yo he hecho de menos que tengamos que tener esas consultas tan grandes cuando a mí sí que me gusta lo que me pasa a veces es que se me retrasa a veces el seguimiento o la consulta por eso porque cómo cortar a una paciente que está llena de dudas y que les llegamos les decimos todo en tan poco tiempo es que no da tiempo a explicar todo lo que va a suceder ahora y de hecho yo siempre cuando les explico todo luego me planteo les digo siempre los vamos a ir viendo cualquier cosa pasaros por la consulta o preguntad por mí que a lo mejor no puede en ese momento pero luego os llamo o tal porque es verdad que llevo regular el tema de no poder disponer de todo el tiempo que me gustaría y a la parte técnica y demás yo me dedico a mi parte un poco y dejo un poco de los que más saben de esa parte que son pues eso los técnicos de radioterapia vamos y los físicos que me hacen el tratamiento también una pena que con tanta tecnología que manejamos tan cara no tengamos el tiempo barato bueno yo a Virginia le querría preguntar su experiencia en este proyecto ROS si cree que debería estar incluido un proyecto similar en todas las unidades de mama bueno yo creo que posiblemente sí porque la experiencia es muy buena a mí me llama la atención que todavía haya pacientes que no sepan por qué se les ha hecho los tratamientos que no sepan para qué sirve la quimioterapia o para qué sirve la radioterapia sino que un poco se abandonan o confían en el especialista que hace yo hago lo que me manda al médico y sí que se necesita un poco de pedagogía oncológica de que los pacientes a mí me gustaría que la enfermería o que tenemos en nuestros propios servicios tuviera ese papel de educadores o nosotros los propios profesionales tener algo de tiempo para educar y porque realmente de radioterapia los pacientes no saben nada no saben nada nos encontramos además es una cosa que pasa en todos los países tú lo comentas con otros y dices no no en mi país también no hay un desconocimiento total y no hablo solo por mi especialidad hablo en general que hay muchos muchos aspectos que los pacientes desconocen y que les vendría muy bien y que les les relajaría pues sí yo creo que como hemos se ha oído durante la mañana reducir la incertidrumbe es un es una herramienta esencial y la educación de los pacientes debería ser parte de nuestra de nuestro trabajo diario y al hilo de eso yo creo que crear pacientes empoderados puede suponer una mejora en el proceso asistencial como hemos visto con Almudena porque me gustaría preguntarle cómo se sintió ella cuando había esa dualidad de un equipo que le recomendaba una mastectomía cuando y ella fue capaz de decir bueno es mi pecho decido yo quiero consultar otra opinión y y me voy a otro sitio a preguntar es que a ver mi problema fue que yo me me operé de algo que de algo normal era un fibra de nóma entonces no hizo ni lo marcaron ni pusieron clip ni nada entonces llegar a un servicio en otro centro me derivaron al hospital público y ahí yo creo que les faltaba información de dónde estaba cómo localizarlo y no sabían cómo ampliar márgenes entonces yo creo que lo fácil era mira quitamos la mamá quitamos el problema y ya está no no me yo creo que no se querían arriesgar a que hubiera algo más entonces es cuando te planteas que jolín que he vivido con ellas son mías me las voy a llevar conmigo a todas partes y es cuando intentas ver si la puede salvar y y bueno si no se puede que yo que yo también he estado en quirófano y entiendo que a lo mejor está todo bien y entras a intervenir y te encuentras lo que no esperas y tienes que quitarlo todo pero por lo menos que me dieran la opción de hacer una reconstrucción porque luego sales te despiertas de la anestesia te ves y ya no eres la misma persona y eso a lo mejor te crea un impacto psicológico que es mucho peor todo eso que realmente la enfermedad en sí porque los efectos secundarios pasan y ya está pero tu problema psicológico que te ves todos los días es tuyo tienes que salir a la calle te quieres vestir con la misma ropa quieres hacer una vida normal y si ya te miran con el pañuelo pues la gente como que te busca a ver si tienes si no tienes si te pones te quitan entonces es algo complicado que si hay que quitar la mamá se quita pero también hay que pensar en qué pasa conmigo entonces yo creo que también tendrían que compartir información con otros centros lo que se hace en otros centros y llegar a un a un acuerdo entre todos entonces así o que cada paciente es diferente no puedes ir quitando miembros así alegremente cada paciente es distinto desde luego escuchar al paciente ya hemos oído durante la mañana que es nuestra asignatura pendiente y en tu caso como profesional de la radiología me quedaría con la idea de que siempre que hay que llevar a alguien al quirófano primero hay que establecer un diagnóstico de certeza y para eso pues tenemos agujas más gruesas hasta llegar a a un porcentaje más alto para que no ocurra lo que en tu caso de llegar a un quirófano y luego tener que plantear una cirugía para un proceso benigno retransformarla en un proceso oncológico sí pues si alguien más tiene alguna pregunta pues nada muchas gracias aplausos 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 Gracias.